Pues nuestros autos tienen bastante tecnología en términos de no sólo de motores no sólo de la parte dinámica en parte de conectividad como tú dices obviamente tenemos conexión de teléfonos bluetooth puedes tener tu oficina básicamente en los autos ahora puedes tener emails puedes dictar emails de tal manera que tienes no sólo de texto a voz sino de voz a texto o sea que tú le dictas el email y el vehículo mismo te lo pasa a tu sistema y puedes mandar emails desde tu coche sin necesidad de distraerte pues tenemos esos niveles de conectividad y obviamente en algunos vehículos también tenemos sistemas de entretenimiento en la parte trasera como los puede ver aquí en el serie 7 de tal manera que tienes pues no sólo vídeos sino que tienes acceso a internet y otras cosas así entonces en conectividad te ofrecemos toda la gama de lo que tú necesitas para poder comunicarte y para poder también tener tu vida diaria y trabajar en parte desde el coche si así lo requieres tenemos el sistema de night vision por ejemplo que no sólo es el sistema que ya conoces de night vision que te reconoce peatones sino que también tiene unas de luz que los alumbra es cuestión de seguridad tenemos sistemas de radar tenemos sistemas de cámaras que todos esos nos ayudan a controlar y a darle al conductor un aviso previo antes de que tenga un accidente otro de los sistemas que tienen los dos vehículos que ves aquí tanto el serie 7 como el serie 6 gran cupé que es decir lo estamos presentando es el head up display tecnologías que son para darle al conductor toda la información posible en frente de él en el parabrisas sin necesidad para que no tenga la necesidad de quitar la mirada de la calle que eso es lo que no queremos y de esa manera podemos asegurar que el conductor va a tener un viaje placentero pero también muy seguro le ponemos mucha tecnología a los vehículos para que tengas esa dualidad siempre la potencia máxima y tener el menor consumo el serie 7 es un ejemplo perfecto y el serie 6 gran cupé también son benchmark en su segmento son los mejores motores en el sentido de mayor potencia con menor consumo lo hacemos a través de tecnologías como valtronic lo hacemos a través de tecnologías como inyección directa lo hacemos a través de el encendido automático del motor encendido y apagado automático cuando vas en marcha lo hacemos a través de la transmisión de 8 velocidades la dirección hidráulica que ya no es hidráulica sino que es asistida eléctricamente para que el motor sólo utilice la energía cuando estás cruzando y no todo el tiempo y todo eso en conjunto te da una eficiencia óptima del motor o del vehículo en general entonces esa mezcla de tecnologías nos permite siempre ofrecer una potencia de la gama de BMW pero con un consumo ya mucho más adecuado de la gama de BMW pero con un consumo ya mucho más adecuado